Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo, eres la alegría Cuando estoy contigo no ocurre las horas Porque tienes horas que te enamoras En las épocas las palabras la mejor de todas Y no puedo comparar Yo me he conocido a nadie que está igual Eres tan fuerte todas Para vestir hacia la persona La frontera La frontera de mi nueva historia La que es muy amante si estamos a sola La que ya es feliz y siempre es sorprender Y más despierto solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurre las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres el motivo de mis alegrías Mis ansias y mis ganas Rezar en tus labios y de verte Jugando a la frente de mi cama ¿Y cómo serás tú? Haciendo amor ¿Y cómo serás tú? ¿Y cómo serás tú? ¿Y cómo serás tú? Haciendo amor ¿Y cómo serás tú? ¿Y cómo serás tú? Besándome ¿Y cómo serás tú? Pregúntes a usted mismo, compadre ¡Gracias! 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 Y ya siempre no volveré a enamorar Retiro lo dicho no me gusta que me ama y aunque había jurado no volverme a enamorar Y rompieron el patrón Con que hicieron tu persona Y botaron la madre Para que no hubiera copias Y rompieron el patrón Muchachita buena moza Para que no hubiera otro como tú Poqueta Poqueta Interesante Y buena Bonita Poqueta Poqueta Interesante Y buena Sigue la bacheta Sigue la bacheta Otra más Para todos aquellos que le cruzan a la música en vivo Ahora es cuarto Como Henry Ahora Ahora bebo Ahora bebemos Música Yo voy a beber Me voy a emborrachar Yo voy a beber Me voy a emborrachar Porque me hacen coje Que no va a piatar Por eso esta noche Me voy a parroquiar Yo no sé quién será No sé por qué motivo Yo no sé quién será No sé por qué motivo Pero voy a beber Que me llevo a mi amigo Y la gente se atreva Nunca me tengo Y si se encuentra la mujer También yo no te la pido Que de que no estoy aquí Que venga bebé conmigo Que de que no te la pido Que nadie puede conmigo Ay, ay, ay No importa que yo Me muera bebiendo Con tu dinero Voy a seguir pidiendo Por esa mujer Siempre vivo enfermo Esa me la doy yo 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 Con mi me gusta esa mujer Con ella con mi vida Yo siempre tengo dinero Ahora le doy lo que me pida Porque siempre ha sido mía Y de que no te la pido Y de que no te la pido No importa que yo Me muera bebiendo Yo tengo dinero Voy a seguir pidiendo Por esa mujer Siempre vivo enfermo Esa me la doy yo 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 ¡Gua chatú! ¡Gua chatú! ¡Los caballeros! ¡Gua chatú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!